Cinco empresas extranjeras provenientes de Japón, Corea, Estados Unidos y Francia están interesadas en proveer gas natural al sector industrial en Yucatán, informó el secretario de Fomento Económico Ernesto Herrera Novello. Dijo que este producto llegaría a la entidad vía barco con el fin de atender la solicitud de los industriales, quienes han resentido el desabasto del gas natural y, por consiguiente, el aumento del precio de su producción. Sobre la queja de la Canacintra de que la terminal de almacenamiento de combustibles en el puerto de Altura no proveerá de gas natural, dijo que este proyecto, que fue anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto, solo incluirá un ducto para llevar a Quintana Roo gasolina, turbosina y diésel. Sin embargo, afirmó que el gobierno del estado trabaja para que estas empresas ofrezcan los mejores precios para este sector, ya que producir con gas natural es tres veces más barato que utilizar otros productos, además de que es benéfico para el medio ambiente.